porque un día me voy a olvidar y te voy a estar ¿Cómo que tú me vas a entrar con nadie? Te estoy diciendo, te estoy diciendo te vas a buscar un niño conmigo, loco ¿Cómo que tú me vas a entrar con nadie? Loco, cuando tú tienes ese peraje ¿Cómo que tú vas a dar un peraje, loco? Te estoy diciendo, te estoy diciendo Manito, yo voy a que los peyes, oiga que los peyes Yo voy a hablar con el chiste y yo, oye, oye, oye Oye, 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 oye No me señales Oye, oye, oye Yo voy a hablar yo, personalmente con el chiste Yo voy a hablar con el chiste, yo, oye No me señales, no me señales Oye, que tú me vas a dar una pera aquí No me señales Por ahí, escuchame a mí No me señales No me señales No me señales No me señales ¿Qué es lo que es, mi gente? Bienvenidos a un nuevo contenido de Bromas TV Mejor conocido como Andy Flow en la casa, mi gente Yo ustedes saben, síganme en Instagram como Andy Flow, como Bromas TV En el día de hoy, venimos con una vaina muy picante, pero picante, picante, picante Con un tigre que yo sé que a ustedes les encanta en las redes Que es el Rubio29 TV en la casa, mi gente Muy duro, vayan a su canal a suscribirse y denle mucho apoyo El Rubio, mi gente, me tiró Me dice, ¿qué es lo que, manito? Yo voy para allá porque quiero hacerle una broma al chiste Que me llegó a la mente Uh, él quiere hacerle una broma al chiste Entonces yo le dije, está todo, vamos a romper Yo te voy a ayudar y le voy a llamar al chiste Para que el chiste frene y tú lo encuentres aquí Entonces, la idea era siguiente Gente, a mí me llegó otra idea Que yo dije, bueno, él quiere hacerle una broma al chiste Pero yo le voy a hacer una a él Que él no sabe Porque que Él va a hacer vos Ustedes saben que él es medio bruto Es medio vaina y se altera y de todo Y tengo pila que no le hago contenido Entonces, yo voy a instalar todo mi vaina Uh, que él no se dé cuenta Para cuando él llegue aquí Yo lo voy a esperar, tú sabes Yo voy a hacer el papel de arrogante Mi gente, ustedes saben que nosotros somos humildísimos Siempre en bacanería Y más con los hermanos Estamos siempre activos Y muchas bendiciones para todos ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí todavía no ha llegado A ver si le da algo A ver si le da una broma chiste Claro, vamos a romper con eso Pero tú sabes que vos, bromeño ¿Cómo? Bien, tú viniste a que se ha pasado a lo loco De aquel lado, de nuevo Dime, te soy bien, tengo loco Para que yo venga De aquel lado Ay, va Pa'o, pa'o, pa'o Estaba retornando toda esa vaina Uy Tengo esto Tengo que poner pa' acá Y sabes que uno tiene que A ver si Da una broma chiste Yo te iba a decir Loco, mira Yo creo que eso lo vamos a tener que dejar Por otro día, en verdad ¿Cómo así? Sí, porque yo ahora, mire Yo estoy cansadísimo Loco, en verdad Yo voy ahora Voy a hacer rap O no sé Cuando yo una vez Tengo que hacer una huelda Por ahí sale Pero no que tengas ti Te voy a hacer la broma Loco Y yo me puedo quedar aquí Sí, pero que si Tú sabes que yo soy el que Trabaja aquí en la barbería El chiste no está parando aquí en casa Entonces yo voy a hacer retorno ¿Y qué tiene eso? Que yo soy el que está calvo Que en la barbería Entonces si yo me voy Yo no la puedo dejar sola Ah, pues yo me voy a robar la barbería Loco Y cuando tú te vayas ¿Quién la sierra? Oh, yo la puedo cerrar ¿Tú no me puedes dejar la llave? ¿Y dónde vas a dejar la llave? No me puedes dejar la llave ¿Yo la puedo dejar donde sea? No, yo no dejo esa llave a nadie Aquí yo Porque ya nadie Que tú sabes que tú la estás dando En cualquier lado Que cuando está bien Pero que tú tienes que dejármela En algún lado Porque cuando tú me la dejes la llave Venga de una gente Uy, se meta ¿Yo te la puedo dejar en el colmado? ¿No la puedo dejar en el colmado? No, yo no, yo no dejo esa llave a los locos Así, con verdad Vamos a dejar eso para otro día No le paro No, tú sabes que eso está positivo Tú sones nada Tú echas un viajecito de allá para acá Eso no corre ¿Cómo que no? ¿Ahora la gente? ¿Por qué te estás viendo? ¿Por qué te estás viendo? ¿Por qué te estás viendo? ¿Por qué te estás pasando? ¿Por qué te estás pasando? Cuando yo llegue Y él no me vea aquí Va y se va ¿Y dónde está el pan? ¿Me entiendes? Yo no puedo Yo no puedo Vaya malo Para después yo desaparecer Porque él va a preguntar por mí de una vez ¿A quién le dejo la barbería a cargo? A mí Sí, pero que yo Como que tú me quieres Como poner bobo, loco Como siempre Como que tú me quieres Como que yo soy un loco ¿Cómo que eres un loco, manito? Tú sabes Tú sabes Como que yo no quiero Tú estás Como Una hechadera Una vaina Tú tienes que dejarse de eso Tú sabes Tú sabes Tú no estás positivo Pero que hay cosas a veces Que se complican Por ejemplo, si yo tengo que hacer una diligencia Yo voy a ir a la casa O ¿Pero estás Cuidado? ¿En qué sentido tú estás positivo? Me la estás poniendo en China, loco Oh, positivo Para dejártelo en otro día Pero tú estás como negativo, loco ¿Por qué no lo he dicho, hombre, loco? ¿Por qué no lo he dicho? Pero no lo he dicho, loco Lo que pasa es que hay cosas Que no dependen de uno, manito ¿Me entiendes? Hay cosas que se presentan Y chocan Al mismo tiempo Porque ya lo que tú me estabas poniendo Como bobo Como que si tú tienes que salir Y qué sé yo Qué sé yo Cuándo Y yo duro Pila sin venir aquí Tú me estás diciendo Que tú sí vas a dejar la barbería Y eso, no ¿Entiendes? Es que, es que Dime Ay, quédate con otra Ni qué pasa Decíte lo que la clara Mira, tengo que salir No puedo, no puedo bragar con eso ahora No cuajo de con broma ahora ¿Me entiendes? No cuajo de que ya Ni eso ¿Qué voy a contar? Yo eso la voy a hacer Pero es que yo, niño Entiendeme La barbería está a cargo de mí Yo no puedo dejar la barbería sola Y que desaparecemos Y que voy a decir Es que cuando tú te vayas ¿Qué la va a cerrar? ¿Tú no entiendes? Me voy a llevar todo esto de aquí Porque, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cuándo vienes? ¿Qué es lo que tú fervo, loco? Porque tú como que has cogido Como un aro, loco Me he miedo en la puerta Porque está con Este tío Este tío Esto tío Esto cada día te reciben dos pesos, loco Como que He cogido como un aro Como que dos pesos, parito ¿Cuáles son los dos pesos Que uno ha conseguido? Claro, loco Porque yo te veo a ti como Con uno de los que te asociaste Trabajando pilas Y al final tú sabes Con uno de los contenidos Hay que estar pendiendo Todo el tiempo al cien Pero Uno tiene que dividirse por partes Si yo tengo que salir Yo no puedo hacer un contenido ahora Yo no me puedo detener Porque yo trabajo en ambas partes Yo trabajo en contenido Trabajo en la barbería Y también yo tengo que vivir ¿Me entiendes? La verdad es que no me lo diré Porque ahora tú estás diciendo Por lo menos no te está dando el break Porque yo te dije a ti Yo te dije a ti Te doy el nombre Pero el break, ¿no? ¿Pero qué es lo que tú me estás diciendo Que me estás dando el break? ¿En qué sentido tú me estás dando el break? Ok, oye Tú lo que estás como Oye Porque ya loco ¿Vas a ser que ya me loco? ¿Por qué loco? ¿Por qué me estás dando? Tú debes ir a ningún partner Pero tú donde por ahí Para que tú no tienes Tú no tienes Lo que ya te digas No, querido ¿Cómo así loco? Que esto no es tuyo, loco Tú lo que entiendes esto Porque no es tuyo, loco Tú eres mi hermano también ¿Qué es lo que está pasando aquí, loco? Para que yo no digo Porque sea de nadie Porque eso a mí no me interesa Oye, escúchame, amigo El sentido que te dije Que te voy a del break Te dije Cuando tú le hagas la Cuando tú le hagas la Por mal chiste Que se va a subir a tu canal Y yo te lo voy a compartir En el mío Te lo voy a do Te lo voy a publicar En Pilar del Agua y de todo Para que el contenido Corra heavy Porque tú sabes Que uno, sea como sea Tiene un par de números Por encima Y uno lo comparte Y la vaina corre Fuera que tú Tú estás como negado Porque tú tienes que pagar No, no, no Yo no te estoy echando Vaya Porque tú ¿Qué te estás pensando? A la parte que yo soy Maríba ¿Estás tú, loco? Loco, pero ¿cómo tú Puedes ver la cosa Si yo no te estoy echando Vaya ¿Cómo yo te voy a frontear a ti? Tú me estás fronteando Ya tú me estás echando Como que tienes más numeritos Que se yo que Claro Que tienes más numeritos Por eso te estoy diciendo Vamos a hacer una cosa Organizada Oye, oye Vamos a hacer la cosa Oye, oye Y usted está con su alma Como que hay que la ve Es que yo no estoy diciendo Tengo que comer ambas Pero tú tienes que esperar Esperar cuando no te esté disponible Porque oye Tu hija A ti se me complicó Tengo que hacer una divinencia Tengo que esperar Que tú esté disponible, loco Claro Pues sí Yo te voy a hacer algo más tirado Pero es que no puedes dejar La bebería Es que niño Cuando yo venga Y el chiste no me encuentra aquí Me vas preguntando una vez ¿Dónde te doy? No, tú tienes que tener paciencia ¿Me entiendes? No, no tienes que tener paciencia Pero paciencia Porque tú estás como que Obligado Que hay que hacerlo No, no, no Porque tú te estás un fresco, loco ¿Cómo que un fresco, loco? Porque oye Que es un hermano de uno, loco Ese masquito Es que uno lo vivió Toto baña Y acá está Todo el peruñado Porque consiguieron por eso Es el sistema Porque ahora ni le he recordado Oye, oye, ¿por dónde viene? Todo el peruñado, loco No ponen el chamba Que toque y está bien Pero viste bien, amore, loco Porque ese masquito Es un poco tú No lo seguiste Todo el peruñado Compay Oye, oye Es que peruñado Ahora tú vienes a curarte conmigo Y el güey se te va a preguntar Es el sistema Oye, lo bacano Oye, lo bacano Tiene una cadena como él Oye, oye Es el sistema Yo también he poluñado, ¿verdad? Pero mira ahora ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién está laqueado? Entonces Yo no le estoy a laqueado Porque tú Yo sé por qué está laqueado Pero si lo que tú estás haciendo Yo lo que me estoy humillando Yo no te estoy humillando Pero oye Tú fuiste que me quitar recordar Los tiempos de antes Claro Lo que tú has andado Con unos zapatos Todos desagatados Y con unos tiempos desagatados Pero es que la cosa ha cambiado Y yo no le he hecho feo Ahora como anda con un baño La cosa cambia Oye, el sistema Lo que te estoy diciendo es Porque yo todavía no te estoy Pa' carrerito Te estoy hablando de humildad Y te estoy diciendo Que se siente con la cosa Entonces yo veo Como que tú quieres alterarte Como que tú entiendes Que las cosas son obligados contigo Porque tú siempre tienes Ese sistema Como que tú eres más grande Y a ti hay que comerciarte Tu mierda Y no es así ¿Me entiendes? Las cosas son como son Cada quien tiene su puesto Usted tiene el puesto Usted tiene el hermano mayor Y yo tengo el puesto mío De que uno también tiene su posición Y que cada quien puede Dar su punto de vista Y que cada quien Puede hacer Y yo no estoy diciendo Que me la ama Pero yo te estoy diciendo Que vamos a hacerlo Cuando se pueda En pocas palabras Yo la voy a meter Haciendo como que hice Una bomba Porque yo no me la metes Es que yo no estoy diciendo Que no me la metes Yo no me la metes Yo no me la metes Es que hermano No es obligado Tú no te lo van a tener Que hacer Y ya Y ya Si no se hace No se hace Y normal Porque se ha cogido Cuarta Claro Porque yo hablo con el chiste Yo hablo con el chiste Porque yo te voy a decir La verdad Porque yo voy a ver Que soy hermano tuyo Es que si tú hablas Con el chiste La vuelta no se va a dar No, porque se te va a dar Porque si tú le vas a hacer una prueba ¿Cómo tú hablas con el chiste No, yo vuelto a comer Si tú hablas con el chiste No le vas a hacer una prueba Porque allí ha tojado Tú tienes que hablar Con el chiste No, no, no Porque tú tienes que hacer Tú tienes que soltar ¿Por qué razón? Porque un día me voy a olvidar Y te voy a estar ¿Cómo que tú me vas a entrar Te estoy diciendo Te estoy diciendo Te voy a entrar Conmigo ¿Cómo que tú me vas a entrar Conmigo Loco Porque tú tienes O sea Es ese peraje Que tú vas a dar Muchísimas un peraje Loco Te estoy diciendo Te estoy diciendo yo lo que estoy hablando de tiempo yo voy a dejar de venir aquí por ti loco por tu frecura te lo estoy diciendo loco oiga, 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 va a dejar de venir aquí y lo estoy diciendo loco oiga, yo estoy diciendo loco, no puedo no, 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 si me vienes todavía ya estoy suave yo no estoy en cura loco contigo de verdad te lo estoy diciendo, tu estas corriendo de cura y ya yo me encendí loco no lo puedas actuar conmigo loco Rubio te digo la verdad te digo la verdad te digo la verdad No me diga nada, ni en pescadería, ni en pescadería, ni en pescadería. Es que no hay break pa usted. Oye, no hay break pa usted. Háganlo cuando quieran. No hay break pa usted. No hay break pa usted. No hay break pa usted. De mi parte no se te va a hacer contenido. De mi parte no se te va a hacer contenido pa contenido. Y tú para decirme por nada. Decime que tú no puedes hacer contenido pa usted. Pero ¿por qué no? Ya, no se te va a hacer contenido. Compay, compay, que no se callao a esto, que no sabe de eso tampoco. No, tranquilo, está volando con el malo, no se tranquilo ahí. Es la locura que usted tiene que respetar conmigo. Dile a él que tiene el break, que te ayude, se lo puede hacer. Ya, esa la buena. Él anda conmigo, pues está bien. Continúe, que también lo va a poder. Viene conmigo, ¿qué tal conmigo? Yo le voy a pasar una cuchara para comer. Él anda conmigo, tiene que respetar que anda conmigo también. Compay, pero se lo está respetando de ahorita. Se lo está respetando de ahorita. No, 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 no. No, 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 no. Ya yo te dije a ti, manito, yo creo que la vuelta es esta, la vuelta es esta. Mira, yo voy a hacer una cosa. Tú me lo voy a hacer una cosa, yo le voy a llamar a más nada por tu pregunta. Es que no tiene que llamar el chiste, porque el chiste no me voy a traper a mí. No, tranquilo, loco. Escucha, mami, el chiste no me voy a traper a mí. Con un freto. No entiendo? Por es que no tiene que llamar el chiste, manito, no lo hacen eso. Escucha, mami, hable como un combo con el chiste, papá mí. Mira, respetame un seguro de tu vida y tú tienes internet, loco. Somos hermanos, manito, aquí nadie es papá ni hija. Oye, yo no voy a hacer nada, loco. Tú sabes por qué razón? Venga, no haga nada ya. Viene para hacer un video con ahí, no lo voy a hacer nada, loco. No haga nada ya. No tiene por tu frecura. No haga nada, haga su contenido. No voy a venir aquí. Tú ves que yo casi no vengo aquí. Compa. Entiendito, voy a decir la verdad. Mija. Manito, yo voy a que lo que. Yo voy a hablar con el chiste, yo oye, 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 oye. No voy a señalar. Oye, oye, oye. Yo voy a hablar yo personalmente con el chiste, yo oye. No voy a señalar. Oye, que te puedo dar una pera aquí. No voy a señalar. No voy a señalar. Por ahí, escuchame a mí. No voy a señalar. No voy a señalar. No voy a señalar. No voy a señalar. Escucha, mami. Oye, oye. Oye, oye, oye. Escucha, mami. Escucha. 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 Es que él no va a hacer nada. No, bro. Tú sabes por qué dice que él no va a hacer nada? Por todo lo mío, no. yo me voy a quedar aquí no lo podemos ver que lo que usted dice lo que usted dice yo te dije a ti, yo compre yo personalmente con el chiste yo se que tengo mi proyecto con el chiste yo y le voy a decirte que no lo queremos aquí no lo queremos aquí no lo queremos momento ya se va a quedar problema no porque tu me lo digas tu esta loco hoy esto es lambón oye que lambón vayase que tiene que ir venga la te fuite no oye el dad no me digan que este es el culo oye que loco oye que loco oye que loco escuche con mi hoy escuche con mi oye que loco es el culo escuche con mi hoy escuche con mi escucha mami, yo solo me estoy diciendo yo me voy encargado que usted... no trabaje más aqui.. es lo que te haga video con nosotros yo me voy encargado es más yo tengo que volver a vivir que lo diga yo te lo diga yo soy como que lo loco que lo quiero que salga en mi tempo yo soy como que tú fuera de lo que te vas a pasar tu vas a pasar yo lo que vas a pasar yo lo que estoy diciendo a ti, mi loco lo estoy diciendo yo me voy encargado es que yo te lo saí un video más con su ¿me entiendo? sigan trabajando por ahí, cuando estante por su lado y haciendo su licencia por ahí ¿ilguienes eso? ¿por qué tu eres un modo loco? me entiendes es que no va a salir más, llevándote de mí normal es normal no respeta cuando andas con mi eso bachi bachi, cuando toco el cabecito pero yo lo pienso porque está conseguiendo 2 pesos, me lo puse le mando a me agarrar 2 pesos es el sistema que tienes, ganatalo tú es tranquila como lo van a ir porque no me dieron la posibilidad de loco entonces tienes que estar tranquilo en su viso para que se te lo vayan a ir a mí me dijo mentira mentira a mí me dijo que lo vamos a cometer a la gente entera a mí me dijo que estoy diciendo loco a mí me dijo que estoy diciendo porque no me pongo otra vez pero tienes que escucharme a mí pero tienes que escucharme a mí tienes que escucharme a mí te voy a faltar te dije escúchame si tú me de un golpe tú sabes que eso va a traer ¿entiendes? ya si tú tuvieras un viso tranquilo como yo empecé a hablar contigo con maganero no no manito si no se puede tranquilo lo vas a meter pero entonces tú me vienes a subir a darle como que hablame a mí de que yo andaba ahí de granado yo no estoy presumiendo eso yo no estoy presumiendo eso escúchame oye si yo le estoy diciendo a usted en maganero y usted tranquilo usted sumiste usted habla como la gente yo no estoy hablando con Meru no empiezame a recordar yo no estoy presumiendo nada de eso porque a mí no me interesa presumir a porque usted entonces viene a usted como que hay que recordarle la cosa para tener capacidad no 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 que te esta escribiendo un broma tu no viniste a hacer una broma tu viniste a hacer una broma tu viniste a hacer una broma no me de la broma no lo tenemos conmigo hoy tu estoy diciendo que lo hablan wey entes que yo mi gente el vino a hacer una broma el vino a hacer una broma entonces se le hizo una broma escucha a mi tu esta que ya esta bien y esa lo que siente esa cueca mi hermano yo no me salude si tu tienes ojo yo no me salude si tu tienes ojo no te voy a saludar no wey la gente va a ver eso no me importa que la gente yo soy tu hermano el publico esta viendo eso ah pero que hacer con eso es broma tengo que saltarte con bailar rancio si que te hago hacer una broma tengo que hacer una broma tengo que hacer una broma tengo que hacer una broma algo real si le hago mentir el vice y la calle a todos los que me entiendes eso es la vergüenza que tu me estas haciendo pasar no es que el tiene que entender no es que yo no venio conmigo yo no hace contenido si pero como quieras bueno si yo te voy a hacer un contenido y vino gente yo no yo no sabe que tu vienas con gente yo no soy culpable de eso yo lo hice como quieras yo tengo mis planes hechos me entiendes entonces la vuelta esta lo entendes y vas a ver normal si tu tienes ojo yo no me salude y 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